como están gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de penguin trainer que trata de una pingüinita que es camarera y tiene que entregar las órdenes y pasar de restaurante a restaurante etcétera 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 bueno vamos a jugar yo ya voy a la cuarta así que vamos a ver si podemos a ver a ver a ver si podemos y muy sabroso y descubrí que si hacemos fáciles a los clientes más dinero les va a ganar ay se me olvidó acárgala y es que se tarda Oh, me dejó con billetes Ah, ahí está, esto me puede ayudar Oh, también Oh, yo veo No, el video Vamos bien, vamos bien Solo hay que satisfacer a unos cuantos clientes y ya Como lo supuse No, creo que ya no la pasé Si esto no me ha dejado un billetón No, es que soy un pésimo camarero Soy un pésimo camarero Uh, por lo menos estamos bien, estamos bien Vamos bien Oh, pasamos el día Yo creo que el día 5 es más difícil Ah, porque Ay, como odio Uy, que pacho Ahí está, esto ya sigue grabando Voy a acomodar por aquí Bueno, vamos a jugarnos este último día Y ya Si, un empley bastante corto, pero ¿Qué le hacemos? Como lo supuse Oh, quiero un helado de 4 cosas, creo Es que como ya llevo con estos 5 días Ah, ok Los tacos, eh Bueno, bien, vamos a ver Me van a ver Acá está No, 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 no Le falta un dólar Me falta un dólar Me falta un dólar Bueno, esto ha sido el video de hoy, si les gustó denle like, suscríbanse, bye bye.